bueno para definir el punto simplemente hay que tener en cuenta esto es el contacto que tiene algún elemento como en este caso el marcador con una superficie plana entonces el concepto de punto a veces parece complejo cuando nosotros lo tratamos de definir pero pues simplemente el punto es el encuentro de la punta de cualquier elemento o de cualquier material contra cualquier superficie en este caso papel, madera, metal lo que ustedes tengan de superficie el punto pues en este caso es la marca más pequeña que deja cualquier elemento como estos puede ser el lápiz, el marcador hasta un pincel con pintura una plumilla entonces ese es el concepto de punto la importancia del punto en este caso es que es el elemento más básico de todo trabajo pictórico o todo trabajo de dibujo es el elemento más sintetizado por decirlo así en este caso existen varias clases de puntos entonces nosotros podemos hacer un punto normal hay puntos cuadrados como en el caso de los píxeles de los computadores de las pantallas de los monitores hay los puntos triangulares entonces en este caso pues va a empezar a mover las diferentes clases de puntos hay puntos ovalados hay puntos irregulares como en el caso de cuando el objeto el material pega contra alguna superficie pues no va a quedar la figurita bien redondita como se ve acá y el punto también hay puntos en este caso también puntos cuadrados en el caso del pincel o puntos rectangulares también que aplican a la parte de los píxeles de los computadores entonces aquí podemos tener muchas clases de puntos puntos rhomboides entonces mire esto en cuanto al punto pero teniendo en cuenta que es un concepto muy básico para que ustedes tengan las diferentes clases de puntos que hay y que posibilidades hay para hacer trabajos con diferentes clases de puntos las características del punto pues tiene muchas cualidades el punto una empezando que no pasa desapercibido en esta hoja blanca hay varios puntos pero el que más me llama la atención es este que está acá ¿por qué? porque simplemente este punto es el que me llama o me desvía la atención de lo demás del fondo blanco en este caso eso mismo pasa como cuando nosotros vemos una mancha en una camisa blanca la gente lo primero que hace es ver la mancha más no ve el contorno de la camisa entonces por eso es que al ser un elemento tan insignificante una pintica por decirlo así en este caso llama mucho la atención la otra cuestión es esta que el punto genera tensiones entonces si yo ubico esos dos puntos imaginariamente sé que hay una tensión ¿si? en este caso o sea la tensión ¿cuál sería? que estos dos puntos están uniendo y están prácticamente templándose ¿si? no importa la longitud o la distancia pero entonces si está en esta forma hay una forma de tensión la otra cuestión también es que los puntos cuando son varios puntos y se agrupan forman de pronto contornos forman también algún tipo de para la redundancia formas pero todos son los puntos son cuando los empezamos a aglutinar ¿si? entonces en este caso yo puedo hacer esto ¿si? y puedo sacar la forma de algo que ustedes más adelante de pronto pueden decir bueno ¿esto qué será? pues si yo les voy dando la forma ustedes me van a decir bueno ya estoy mirando aquí lo que estoy formando acá entonces miren aquí en este caso si yo lo coloco de lejos en este caso ya sería un ojo ¿si? entonces esta sería las cejas y este sería el ojo por dentro ¿si? entonces miren que aquí el punto forma este tipo de imágenes pero en agrupación ¿si? otra característica del punto también es que forma lo que es direcciones ¿si? crea en el caso de movimiento entonces en este caso aquí de crea tensión acá lo que va a hacer es una dirección ¿si? entonces miren para donde se va el punto hay una dirección en este caso ¿si? entonces el punto crea direcciones movimiento también se puede crear en este caso entonces la dirección que se va acá en este caso del caminito que formó el punto otro también es un patrón el patrón ¿cuál sería? en este caso si yo coloco este punto acá coloco este grande acá ¿si? uno aquí en el centro coloco varios acá en este caso vamos a hacer el patrón ¿qué es el patrón? simplemente que los puntos generan una especie como de imagen más o menos una imagen una sensación de una imagen pero entonces el punto lo que va a hacer es ya decidir de qué estamos hablando en este caso que es lo que estamos tratando de formar entonces yo puedo decir bueno coloco esta parte acá acá y ustedes ya pueden estar dando de cuenta que aquí ya estoy formando algo ¿cómo qué? entonces simplemente puede hacer esto ¿y qué me salió? una corona ¿si? ¿el patrón cuál sería? entonces en este caso se puede hacer el patrón estos puntos grandes si no hubiera hecho estos puntos pequeños en el medio pues simplemente ya hubiera dicho bueno eso es una corona ¿si? entonces aquí dejo la corona esto es lo mismo que hacen cuando colocan trabajitos o colocan de pronto no sé como juegos de que una los puntos entonces cuando usted va uniendo los puntos va generando una imagen ya completa cuando termina de unir todos los puntos entonces esto es una generación de patrón para los puntos para el trabajo final que vamos a entregar sobre este tema del punto lo importante es que ustedes combinen los puntos y traten de hacer estas características del punto dentro de su trabajo una forma por decirlo así práctica ¿si? para que el trabajo no les quede tan monótono es hacer diferentes puntos entonces una forma que ustedes tienen por lo general que es muy compartida con todos los estudiantes es que siempre hacen lo que le conoce como puntillismo todos hacen este tipo de trabajo ¿si? entonces el puntillismo pues si es una técnica muy de mucha paciencia por decirlo así pero entonces ¿qué es lo que pasa acá con este puntillismo? entonces ustedes necesitan sobre todo manejar un material que les permita a ustedes hacer con facilidad y rapidez este tipo de trabajos ¿si? entonces si o van a hacer un tipo de puntillismo traten traten de trabajar siempre con marcadores o con plumones entonces este puntillismo ¿en qué se caracteriza? de que todos los puntos son del mismo tamaño ¿si? son todos del mismo tamaño hay otra posibilidad de este tipo de puntillismo es que ustedes pueden generar sombras a través de solamente el punto en este caso aquí hay un círculo ya hecho entonces si yo quiero darle una forma de apariencia de volumen entonces simplemente duplico más los puntos en un extremo y hago esto entonces ya empiezo a dar volumen o sea como quien dice saturo más una esquina de la esfera y ya le voy dando la sensación de punto entonces esto es como para usted armarse un poco más de paciencia y hacer el trabajo de esta forma entonces el puntillismo queda muy muy bonito el trabajo queda muy chévere el trabajo para que pero entonces ustedes pueden escoger este tipo de puntillismo como se ve acá y hacer su trabajo solamente en puntillismo pero todos tienen que sacar este tipo de degradaciones en el trabajo que ustedes van a hacer supongamos que sea un bodegón entonces ojalá el bodegón traten de hacerle todo este tipo de textura y al mismo tiempo de degradaciones para que se le vea el volumen entonces mira que ya quedó el volumen en este caso la otra es que por favor si van a traer este puntillismo no lo hagan todo como les digo de un solo color vamos a trabajar con muchos colores ahora bien el otro el otro tipo de puntillismo es este entonces podemos hacer una degradación o sea del punto en este caso esto entonces es que es como una especie de perspectiva del punto entonces de lo que es del más grande al más chico entonces ustedes pueden irse en esta forma supongamos que ustedes tengan una figura circular entonces podemos hacer lo siguiente entonces este tipo de punto lo pueden aplicar en su trabajo final o vamos combinando todos algunas partes con puntos pequeños otras partes con puntillismo otras partes con punto en perspectiva como se ve acá y el trabajo les va a quedar más enriquecido la otra cuestión también es que ustedes pueden trabajar con diferentes colores al mismo tiempo en este caso yo quiero decir bueno ya quiero mi esfera de diferentes colores entonces acá la esfera la pueden ustedes complementar con plumón y le hacen este tipo de puntos al mismo tiempo de colores ahí ya podríamos darle un poco más de sensación de volumen por medio de los colores entonces el trabajo puede quedar así también combinado de diferentes colores toda figura tiene su forma entonces ustedes siempre vayan en forma de lo que ustedes están trabajando si es una caja supongamos o algo muy muy geométrico en este caso derechas si es algo que va como muy de volumen entonces traten irse a la forma como está acá la forma volumétrica entonces lo van haciendo así si es algo que va como en forma de curva pues entonces vayan siempre en la forma de la curva y continúan ustedes haciendo esto en forma de curva y combinen combinen puntos siempre entonces aquí podemos hacer lo siguiente entonces no se olviden también que pueden trabajar lo que son diferentes las clases de puntos que hemos visto o sea pueden también manejar otro tipo de puntos si los queremos hacer solamente triangulares pues hagamos triangulares o romboides como se ve en este caso si hacemos triángulos pues hagamos los triángulos invertidos también en este caso así como ustedes quieran entonces este también es una clase de puntos los que llevamos cuadrados pues hagamos los cuadrados entonces todo el trabajo entre más clases de puntos entre más colores apliquen mucho mejor el trabajo entonces yo valoraré mucho ese tipo de esfuerzo que ustedes hacen si combinando colores combinando puntos combinando texturas y ustedes les va a quedar un trabajo muy chévere entonces espero que ustedes trabajen solamente con plumones para que les quede más fácil y no les recomiendo que lo hagan con colores o sea lápices de colores no y sobre todo en cartulina pues les queda más pesado todavía sobre todo se les va a cansar la mano porque es que los colores hay que retenir demasiado entonces se van a demorar más y el va va a quedar muy opaco no va a quedar con los colores tan intensos como se ve acá con los plumones entonces consigue hacer unos plumones bien chéveres y hacemos esto por ejemplo a mí en este punto que se ve acá con una luz en una esquina también les puede servir para que ustedes lo trajen en su vamos a empezar a trabajar en el dibujo final que es el tema de puntos anteriormente ustedes tienen que conseguir una imagen una imagen para poder trabajar en este caso yo voy a trabajar a esta figura muy reconocida que es Marily Morro entonces la idea cuál es que ustedes bajen su imagen y la impriman pueden buscar la imagen e imprimirla de tamaño oficio y este dibujo lo van a pasar ustedes a su cartulina blanca entonces de que forma van a pasarlo de forma de calco entonces cómo vamos a hacer para que esto nos quede encargado siempre tiene que valerse de cinta y sujetarla en las esquinas o en alguna parte donde crean conveniente para que no se mueva tanto porque van a tener que estar mucho tiempo pasando el dibujo la idea del calco no es pasar todos los detalles solamente hacer una delineación más o menos de lo que de idea del dibujo para poder hacer lo que es el punto más adelante entonces hay dos formas una pueden hacerlo a contraluz en una ventana en la ventana en el vidrio pues colocan su calco ahí junto con el cartón la cartulina y pasan ustedes su dibujo o la otra que es más sencilla pues para mí me parece más sencilla y además eficiente en el caso de que tengamos que calcar y es porque hay que después borrar el dibujo para que solamente queden los puntos entonces es simplemente coger un lápiz y hacer solamente en la parte de el dibujo que va a pasar entonces solamente sombreamos la parte que vamos a calcar entonces bien parejo lo hacemos por detrás y cuando ya tengamos todo esto listo ustedes simplemente van a dar la vuelta de la hoja y empiezan a calcar traten de utilizar un lápiz que sea de ojalá consigan el lápiz número 6B o un lápiz que sea B un 2B un HB para que le dé más oscuro la tonalidad de este sombreado porque si lo hacen con un lápiz H o un 2H o algo que tenga que ver con H les va a quedar muy clara la sombra porque son lápices muy duros y no les va a pasar bien el grafito del calco al otro lado de la hoja entonces de esta forma empezamos a hacer todo el calco para después voltear la hoja y empezar a calcar el dibujo entonces ya tenemos nuestro papel para empezar a hacer el trabajo y aquí este es el resultado del calco o sea del sombreado para hacer el calco entonces ubicamos bien la imagen bien centrada igual yo estoy trabajando un formato muy pequeño por el espacio que tengo acá pero ustedes tienen que hacerlo del tamaño de la cartulina que es un octavo la idea de este trabajo es que no lo hagan pues si lo quieren hacer totalmente en puntos lo pueden hacer hasta el fondo también todo el fondo de puntos pero pues si quieren hacerlo de esta forma solamente el dibujo central lo importante es la presentación de este trabajo a que me refiero puntos bien coloridos buen contraste de tonalidades y también de puntos y al mismo tiempo limpio totalmente limpio por acá si nada de manchas nada de rayones es totalmente limpio solamente se tiene que concentrar los puntos en la imagen cuando tengamos el trago final entonces de esta forma ya empezaríamos a calcar voy a hacer un ensayo de este dibujo para que se den cuenta que si pasa bien el dibujo si quieren hacerlo directamente con un esfero mucho mejor porque el esfero pues les da de una vez la forma de pues va pasando bien el dibujo y de una vez van teniendo en cuenta que de esta forma pues ustedes ya saben por donde pasaron si para no volver a calcar lo mismo entonces en este caso vamos a calcar este pedazo del cuello y de la cara y van a darse cuenta que queda bien como les digo no hay necesidad de calcar todos los detalles simplemente calquen lo más resaltante de este dibujo entonces como en este caso si yo quiero hacer el pelo pues simplemente lo pronuncio en este caso y ya dejo como la idea de que ese es el dibujo entonces por ejemplo en este caso voy a tratarlo de punto simplemente hago la parte de afuera entonces termino acá y miramos como está quedando el calco más adelante les voy a decir de que tipo de puntos voy a utilizar para que se den cuenta como puede uno mirar como va quedando el dibujo si entonces miremos aquí como va quedando el calco si se dan cuenta es una cosa muy no tan detallada no vayan a retenirlo porque la idea es que queda así porque el lápiz sobre esta cartulina es muy difícil de que desaparezca entonces entre menos líneas se vean para después solamente borrar y que queden los puntos mucho mejor entonces simplemente así suave de aquí ya empezamos a hacer lo que es encima de los puntos cuando terminemos de cargar la imagen bueno aquí ya prácticamente terminamos el calco cuando ustedes estén calcando asegúrense de que todo le quede bien calcado de pronto no va a ser cosa que les falte una parte por aquí otra parte por acá entonces de que forma lo van haciendo simplemente van mirando van comparando la imagen hasta que ustedes terminen el dibujo una vez terminado el dibujo ya ustedes empiecen a pensar como va a hacer o como van a distribuir los puntos en su trabajo yo estoy pensando en hacer este dibujo con diferentes puntos de diferentes clases también entonces cuál sería la idea de este trabajo la piel voy a hacerla de puntillismo solamente de punto nomás un color de punto rosado o amarillo o entre amarillo y rosado para que quede la sensación de color piel y así empezaríamos entonces aquí miraríamos qué tipo de marcador podríamos estar utilizando aquí hay un rosado pero pues a veces estos rosados quedan muy muy encendidos o sea muy los colores no son tan pasteles por decirlo así pero pues sí igual me sirve voy a hacer con este arco me queda entonces como dije anteriormente iba a ser en puntillismo entonces simplemente acá entonces hago de esta forma el puntillismo así entonces qué es lo que decidí aquí solamente es el puntillismo la parte de la piel nada más de la piel entonces voy me me voy haciendo estos puntos solamente en dirección de como va la piel de esta señorita esto se va bastante tiempo pero lo importante es que ustedes lo hagan con marcadores o con plumones porque como les decía anteriormente esto con lápices de colores les queda muy difícil entonces aquí vamos haciendo los puntos y vamos mirando como va quedando después bueno aquí tenemos ya adelantado el trabajo con el puntillismo normal sea el punto parejo por decirlo así y en este caso pues utilizamos tres tonalidades cuatro tonalidades el café este rojo vino tinto este rosado y el naranja sí con qué finalidad estos tres colores para poder leer lo que es la parte de los contrastes del color de la piel y se dan cuenta hay bastante aglomeración de puntos en las partes donde hay más sombra si le aplicamos un solo color no se va a notar la diferencia porque de pronto se pueden unir algunos segmentos y se va a solamente una sola masa en este caso para que no pase eso entonces alternamos con varios colores y aquí en este caso de la figura la podemos delinear con un color más oscuro y ahí si empezamos a aplicar todos los puntos que necesitemos en el caso de las sombras que se ven acá con otros puntos más oscuros como se ve aquí en el pecho y aquí debajo del cuello entonces esa es la idea de este trabajo de puntos en el caso de unos puntos uniformes ya en este paso vamos a empezar a hacer lo que es la parte del pelo entonces aquí ya empezamos a hablar sobre otro tipo de puntos el que habíamos explicado en el video anterior entonces este tipo de punto es el punto que les decía a ustedes que le he nombrado como punto perspectiva entonces empezamos entre más grandes a más pequeños como para llenar espacio entonces si se dan cuenta no solamente tratamos un solo punto acá entonces este tipo de punto después lo vamos a alternar con el color amarillo y el color naranja porque este sería el color del pelo del personaje que es de pelo rubio entonces estos puntos gruesos sería como el contraste ya de las las ondas por decirlo así gruesas del pelo entonces seguimos así y se dan cuenta como va cambiando esto cuando empecemos a tratar lo que es la parte de la cara por dentro entonces aquí en el caso de las cejas entonces miramos más o menos como son las cejas acá y yo podría empezar a hacer lo siguiente entonces aquí ya está un poco se nota el dibujo y podríamos hacer esto y acá también lo mismo empezaremos en este punto grande esto queda un poquito de forma y aquí ya en los ojos sería esto entonces ya tiene como los ojos entrecerrados aquí podemos hacer unos dos punticos como si fueran las pestañas es un poquito complicado la parte ya de la del rostro porque pues son detalles como de aquí el lunar que ya tiene que es un punto y pasaríamos a hacer lo que son los labios entonces también con puntos grandes yo podría hacer lo siguiente dos puntos gruesos aquí para el labio superior y seguirían con puntos pequeños acá y quedan los labios lo importante de este tema del puntillismo es que pues no va a coger casi los detalles pero si uno va a tener la idea de que ahí está la figura si le voy aquí y después continuamos con lo demás bueno y ya por último pues aquí terminando mi dibujo pues se dan cuenta que ya lo avance fue breve esto aquí le hago solamente el anillo en punto también entonces para terminar ya este trabajo manual si se dan cuenta ahorita lo colocó la la imagen más pequeña para que se den cuenta el detalle de cómo quedó pero antes necesito pues que ustedes observen una cosa que acabé de hacer o sea el vestido de la foto real de este de esta imagen es dorado entonces que es lo que hice simplemente lo que es el punto cuadrado parece más píxeles entonces mire que es un punto sobre un cuadrado sobre cuadrado entonces si se dan cuenta queda como si fueras un mosaico un mosaico de colores entonces hay un contraste que dice primero empecé con el color amarillo y después empecé con las toneladas más oscuras entonces amarillo después naranja después café y por último dije el negro y como hay una una profundidad aquí en toda la cintura del personaje entonces ya empieza a mirarse que esto hay una parte oscura o una parte de sombra que nace de las manos de ella entonces se esparce así teniendo en cuenta que aquí va la luz y como el vestido es dorado entonces están estos visos amarillos con estos visos blancos para que se dé la apariencia de que el vestido es brillante bien entonces miremos la imagen ya un poco más de cerca pero pues igual perdón más de lejos porque así de cerca pues se ve muy entonces así queda el dibujo entonces espero que ustedes hagan su propio trabajo traten de implementar todos los puntos que más puedan como se ve acá entonces puntos pequeños puntos en degradé puntos cuadrados como ustedes quieran entonces lo importante es que les quede bien enriquecido en cuanto a puntos en cuanto a color pues aquí no hubo necesidad de aplicarle o borrarle lo que es la línea porque no se nota mucho pero de pronto ustedes cuando hagan su dibujo de pronto les va a quedar mucha línea entonces si le ven que le queda mucha línea con un borrador ya termina su trabajo entonces nos vemos para el próximo tema que es el tema de líneas si quieren trabajar este mismo dibujo o el que ustedes estén haciendo con el tema de líneas lo podemos hacer para hacer ahora comparación y de como queda este trabajo con líneas y este trabajo que ya fue hecho con puntos listo muchas gracias